No importa cuánto hayas besado, cuántas marcas llevas en tu piel. Al mirarte sé que te han fallado, con sentimientos de papel, y ahora estoy yo, me tienes aquí, dispuesto a darlo todo, a comenzar de cero, aquí estoy, que puedo sentir que sientes lo mismo tú por mí. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye, Maxi, canta con presente! ¡Oye, mami! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!